Hoy tengo una celebración especial con la consejera, con Bárbara. Castilla-La Mancha siempre ha estado en los puestos de cabeza en dependencia, pero hoy ya tenemos certificado que somos la comunidad autónoma más valorada, con mejor prestación y a la cabeza en la gestión de la dependencia. Tanto es así que, aunque mi compromiso en la investidura de presidente eran 100.000 prestaciones, vamos a poder alcanzar a lo largo de estos próximos años 115.000. Ojalá que todas las cosas y todos los incumplimientos sean por exceso, nunca por defecto.